Hola como les va chicos, estamos de vuelta en una partida en el mismo mapa de siempre que casualmente siempre toca el mismo y esta vez me parece que si se activó la habilidad, si se activó la habilidad en la que puedo ver en donde están los generadores apenas empieza la partida, mira nos estamos peleando acá para ver quién, ahí está, veo que hay un cofrecito ahí voy a reparar esto y después voy a fijarme en el cofre si es que mi compañera o alguna otra persona no llega antes para llevarme esos 250 puntos que me dan por abrir el cofrecito y bueno y el botiquín que llevo encima es el que conseguí de la partida anterior todos los videos que ustedes vieron fueron todas partidas continuas que hice sin saltarme ninguna, fueron todas partidas continuas entonces bueno, uff, ahí va, viene directo para acá me parece, ahí, está justo atrás mío ay, 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 no es que venga directo, es que está atrás mío, es distinto, es distinto ahí está, menos mal que justo fue mi compañera para ahí y la atrapó a ella y no a mí porque ustedes saben que acá el más importante, el más importante es, era re como, re engreidra ahhh, está caliente el café, loco ahhh, tomo apurado por ahí para no parar de comentar tanto, no, ahí ya está menos mal que no la colgó en el fondo del mapa pero bueno, está ahí, ahhh, me estoy adaptando bastante bien al juego a ver, ahí va esta vez, bien si veo que, si veo que viene directo, capaz que me quedo por acá cerca han reparado un motor, a ver, veo todos los motores ahora tengo uno, tengo dos por allá y atrás mío no hay ninguno, no, no, no hay ninguno uff, qué hijo de mil a ver, veo un compañero por allá y veo tres, dos motores por allá debe ser que los otros están muy lejos, así que así que bueno ahhh, desde las 10 de la mañana estoy grabando, eh desde las 10 de la mañana estoy grabando y son casi las 6 de la tarde estoy grabando todos los videos de corrido este es el noveno video que grabo así que bueno, es para toda la semana el día que tengo libre tengo que grabar como loco para tener toda la semana así que bueno, son cosas que pasan y después seguramente después de este video van a ver un gran avance en la cuenta en general, espero a ver, está viniendo para acá el psicópata veo el corazón voy a tratar de no hacer ningún tipo de ruido, así no viene para acá ahí se está alejando che, nadie lo va a salvar, el tipo del gancho debe ser que lo están campeando, ustedes saben, eh debe ser que lo están campeando voy a ir al motor de allá, si lo quieren salvar bien y si no lo quieren salvar, bueno, mala suerte mala suerte, yo no voy a andar jugando contra campers así que se quedan al frente del ganchito a mí me molesta o sea, está bueno jugar contra personas reales, ¿no? lo único que por ahí tienen la maña de quedarse al frente del gancho por eso yo ni siquiera me molesto en ir a los ganchos yo ni siquiera me molesto en ir a los ganchos porque si no, se quedan ahí al frente, pierdo el tiempo yo prefiero quedarme reparando motores y el tipo si quiere perder el tiempo ahí al frente del gancho que lo pierdo qué desgraciado, usted me agarró justo con la taza en la mano ay, qué tipo estoy haciendo ay, a ver, acá hay algo que me pueda salvar a mí no, no hay nada que me pueda salvar no, ¿qué estás haciendo? ¿qué estás haciendo? ¿por qué saltas despacito así? a ver, tengo el botiquín y tengo esta cosa acá a ver me voy a autocurar con el botiquín este y también está la cajita esa ahí de herramientas voy a ver si voy a tomar un sorbo de café espero que justo no venga el psicópata tomo café con la mano izquierda entonces me quedo sin la posibilidad de moverme uy, me gasté casi todo el botiquín en esta ay, 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 ay no lo vio esa persona sí que es hardcore, ¿eh? veía que el psicópata se venía y ni se inmutó y el psicópata también ni cuenta, se dio a ver, voy a agarrar esto a ver qué tenemos acá este botiquín no sé si me va a volver a servir acá cada uno hace la suya el tipo en el generador ya que en la caja nada de trabajo en el equipo uh, un botiquín adentro ah, quiere que lo cure bueno, te voy a curar pero te voy a curar a mano porque el botiquín es para papá nomás ah, para papá se hacía el canchero, loco ahí está a ver, allá veo el otro generador uh, lo tiraron al piso a ver, uff bueno, está en la otra punta así que no hay problema vamos al generador nomás y que sea me gusta el trabajo en el equipo que hacemos, ¿eh? alto trabajo en el equipo preocupándose por los compañeros siempre los compañeros son los primeros no le importaba nada uh ah estaba tomando café justo no le importa a ver, ahí viene ay, Dios, que me ha se lagio uy ¿qué pasó? uy, ¿me habrá visto? sí, me vio, ¿no? uy, sí, sí ay, salí ay, salí de acá sí, me vio, me vio salta pero salta rápido desgraciado hijo de mi puta pero corre, loco corre, ¿qué estás haciendo, papá? mira, yo me voy yo me voy al gancho acá yo me voy al gancho no sé qué harán ustedes este me pasa por ser tan buen compañero a ver bueno, ya no está más atrás mío así que va, me perdió de hecho yo me voy a curar yo me voy a curar solo yo me voy a curar solo y y vemos ¿dónde están las puertas de salida? no las veo no las veo bueno, ya me curé prácticamente se me gasta todo el botiquín para para curarme es una cosa de loco esto a ver las puertas deben estar ya han abierto la puerta cuando esto se activa es porque la puerta ya está abierta y no se puede hacer más nada me parece que la vi pero no es la puerta que está abierta esta de acá ups no me vio el no me vio el animal pero sigue estando cerca no sé yo voy a abrir esta puerta yo voy a abrir la puerta no sé que sea lo que tenga que ser mira yo no sé dónde está la otra puerta solamente vi esta así que bueno le pasé por el lado al al trampero y ni me vio la trampilla está abierta se alcanzó a escapar afortunadamente mi otro compañero y bueno y acá nos vamos vamos que nos vamos vamos que nos vamos partida me salió bien la partida a uno no porque ya se murió pero en general ganamos por mayoría a ver que sale en esta partida a ver 16 mil puntos saqué lo regular lo regular saqué la huida bastante puntos por esto y este subió de nivel subió de nivel al nivel 14 elige una de estas habilidades de modo de recompensa eso no puede estar pasando dar lo mejor de ti en las circunstancias de mayor presión el tamaño de las áreas de éxito para superar pruebas de habilidades excelentes de reparación curación no tiempo prestado te invadió una energía inesperada cuando rescata a un aliado de un gancho dentro del radio de terror de la asesión durante los 15 segundos del rescate del superviviente dentro del radio de terror estado de herida profunda en lugar de dejarlo agonizante superviviente si esta que se yo no me gustaba ninguna de las dos en general pero entre la otra perfecta así que bueno es eso y o lo otro que tampoco me gustaba así que entre las dos me quedé con esa estos tiempos de carga duran un montón las cosas como son duran un montón los tiempos de carga de estos pero bueno ya estoy en nivel 14 ya falta poquito para el nivel 15 y una vez que tenga nivel 15 voy a tener el cuarto espacio para habilidades así que bueno nos estaremos viendo en otro video y chau